Pues estuve embarazada y nació a mi hijo muerto y estaba sola. Y de ahí le hablaron un misterio público. Como cuatro años, cinco años fue cuando me dieron la sentencia de 32 años. Esta semana el caso de Adriana Manzanares, una indígena de Guerrero, acusada falsamente de homicidio en razón de parentesco de aborto. No se pierda, Espiral. Espiral, miércoles, 22 horas. Gracias.